A Bach lo encontramos el tercer día de Sevilla Crucis. Estaba en una de las jaulas traseras, esas donde alojan a los perros convalescientes. Cuando llegamos ante el enrejado, en vez de acudir a nuestro encuentro como todos los demás, se quedó sentado en su sitio sin levantar siquiera la cabeza. —¡Ese! —exclamaste señalándolo con el dedo. —¡Quiero ese perro! —¿Te acuerdas de la cara estupefacta de aquella mujer? No lograba entender que quisieras entrar en posesión de aquel horrendo gozquillo. Sí, porque Bach era pequeño de talla, pero encerraba en su pequeñez casi todas las razas del mundo. Cabeza de lobo, orejas blandas y colgantes de perro de caza, patas tan airosas como las de un Basset, la cola espumosa de un perro de aguas y el pelo negro y tostado rojizo de un Doberman. Cuando nos dirigimos a las oficinas para firmar los papeles, la empleada nos contó su historia. Lo habían arrojado de un coche en marcha a principios del verano. En ese vuelo se había herido gravemente, y por eso una de las patas traseras le colgaba como muerta. Ahora Bach está aquí, a mi lado. Mientras escribo, de vez en cuando suspira y acerca su hocico a mi pierna. El morro y las orejas se han vuelto casi blancos a estas alturas. Desde hace algún tiempo, sobre los ojos le ha caído ese velo que siempre nubla los ojos de los perros viejos. Al mirarlo, me conmuevo. Es como si aquí, a mi lado, hubiera una parte de ti, la parte que más quiero, esa que hace años, entre los doscientos huéspedes de aquel refugio, supo escoger el más infeliz y feo. Durante estos meses, vagabundeando en la soledad de la casa, los años de incomprensiones y malhumores de nuestra convivencia han desaparecido. Los recuerdos que me rodean son los recuerdos de cuando eras niña, una cachorrita vulnerable y extraviada. A ella es a quien le escribo, no a la persona bien defendida y arrogante de los últimos tiempos. Me lo ha sugerido la rosa. Esta mañana, cuando pasé a su lado, me dijo, coge un papel y escríbele una carta. Ya sé que entre nuestros pactos en el momento de tu partida estaba el de no escribirnos, y con pesadumbre lo respeto. Estas líneas jamás levantarán el vuelo para llegar a tus manos en América. Si yo no estoy cuando regreses, ellas estarán aquí esperándote. ¿Que por qué hablo así? Porque hace menos de un mes, por primera vez en mi existencia, estuve gravemente enferma. Así que ahora sé que entre todas las cosas posibles también se cuenta ésta. Dentro de seis o siete meses podría ocurrir que yo no estuviese aquí para abrir la puerta y abrazarte. Hace mucho tiempo una amiga me comentaba que en las personas que nunca han padecido nada la enfermedad, cuando viene se manifiesta de una manera inmediata y violenta. A mí me ha ocurrido precisamente eso. Una mañana, mientras estaba regando la rosa, de golpe alguien apagó la luz. Si la esposa del señor Ratzman no me hubiese visto a través del seto que separa nuestros jardines, con toda seguridad a estas horas serías huérfana. —¿Huérfana? ¿Se dice así cuando muere una abuela? No estoy del todo segura. Tal vez los abuelos están considerados como algo tan accesorio que no se requiere un término que especifique su pérdida. De los abuelos no se es ni huérfano ni viudo. Por un movimiento natural se les deja a lo largo del camino, de la misma manera que por distracción, a lo largo del camino, se abandonan los paraguas. Cuando desperté en el hospital no me acordaba absolutamente de nada. Con los ojos todavía cerrados tenía la sensación de que me habían crecido dos bigotes largos y delgados, bigotes de gato. Apenas los abrí, me di cuenta de que se trataba de dos tubitos de plástico. Salían de mis narices y corrían a lo largo de los labios. A mi alrededor solo había unos extraños aparatos. Después de unos días me trasladaron a una habitación normal en la que había otras dos personas más. Mientras estaba allí, una tarde vinieron a visitarme el señor Rashman y su esposa. «Usted todavía vive», me dijo, «gracias a su perro, que ladraba como enloquecido». Cuando ya podía levantarme, un día entró en la habitación un joven médico. «Plato es un poco que yo le voy a hacer. Un poco que yo le voy a hacer. Un poco que yo le voy a hacer. ¡Los. Un poco que yo le voy a hacer.